Yo lo que quiero es que León te meta preso. ¿Sí sabes lo que los presos le hacen a los psicópatas como tú, no? Deja en paz a mi hijo. Tu hijo es el líder de los arcoíris. ¿Qué odias tanto a las mujeres? ¿Abusaron de ti de chiquito? ¿Fue tu mamá? Lucho es un muchacho sano. Y lo hemos educado a respetar a las mujeres. Un psicópata. Un psicópata. Hasta que me mates, la policía ya sabe que eres tú. Que Lucho Navarrete es el líder de los arcoíris. No me pidas que les mienta de nuevo. Necesito que digas que estuviste conmigo todo el tiempo, si alguien te pregunta. Si tu hijo se está escondiendo es porque es culpable, Navarrete. Y lo sabes muy bien. Yo no tuve que ver ni con el secuestro de tu hija, ni con la explosión que la mató. ¿Cómo sabes que fue una explosión? ¿Cómo lo sabes? A mi hermano se le murió una paciente en el quirófano y sus familiares lo demandaron. Pero adivina quién es el abogado de las tipas que lo demandaron. Es el mismo de Altagracia. Altagracia va a venir a matarnos a mi hermano y a mí. Aquí el asunto es si lo ayudamos o mejor lo matamos. Él nos puede delatar con Altagracia. De Sebastián me encargo yo. Yo no puedo tener un hijo tan imbécil como tú. Le intenté a Paul. Trato de arrastrearme. ¿Qué hiciste, Brownio? ¿Qué hiciste? Grita, perra, que está como otro malal vacía, que eso me pone... Híjala. Híjala. Vieja. Ya habrás cuando se despierte. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula ser hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar. Yo no volveré a pie, debe tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renacen, foco y encarné. Mujer, demonio y pasión. Por favor. La Interpol no pudo rastrearte por mi culpa. Dijimos que llamadas de menos de un minuto y eso fue lo que hice. No fueron llamadas. Dejaste el teléfono prendido y lo rastrearon por satélite. Te dije que siempre lo pagaras. Mi hija, sabes perfectamente que yo no fallaría en algo así. Entonces, alguien se metió a tu móvil y dio con mi número. Alguien que por ese teléfono sabía que tú me llamabas. Tú me entregas a tu padre. Y yo te entrego Altagracia. Estamos en medio de la calle y no podemos hablar aquí. Acompáñame donde me estoy quedando. ¿No vas a confiar en tu hijo o qué? ¡Vámonos! 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 La verdad no sé cómo pueden estar tan tranquilos sabiendo que Braulio se va a echar a Sebastián y a María. ¿Y a ti? ¿Por qué te interesa tanto si ni siquiera lo conoces? Y está andando meneando la matita de los cocos conmigo. Sebastián, los ayudo a ustedes. ¿Verdad? Sebastián debió habernos dicho que Altagracia sospechaba de él. Entonces hubiéramos actuado de otra manera. Así es. Y si lo ocultó seguramente es porque estaba pensando en cómo salvar su pellejo y el de su hermanita. Él los iba a traicionar. ¿Y cómo saben eso? ¿Le llamaron? ¿Le preguntaron? No, ¿verdad? Ya nos pasó con otro, con Mauricio. Confiamos en él. Y nos delató con Altagracia que teníamos secuestrada a su hija. Bueno, ni siquiera sabemos si está vivo o muerto. Y tampoco si nos traicionó. Lucho puede ser flojo, un poco irresponsable, sí, pero es un buen muchacho y es mi hijo, Altagracia. ¿Y en qué se basa León para acusarlo de algo tan delicado? Parece que mi hijo llevó a tu sobrina a la fundación un poco antes de que levantara a una vieja. ¿A Noelia? Ella, sí, a ella. ¿Y qué te dijo Lucho? No sé, no ha podido hablar con él desde ayer. ¿A quién le marcas? A Isabela. A ver. Su llamada será transferida al buzón. Tiene el teléfono apagado. Ya ves, seguramente está con Lucho. Él la va a cuidar, Altagracia. Es que no te estoy diciendo eso. Puedes decir lo que quieras de mí, pero ¿cuándo te he puesto la mano encima? Jamás. Y así, igualito de que a mi hijo. Lucho es un caballero. Estaba trabajando y cuando estoy en la clínica me desconecto. Pero no puedo creer que hayan pasado 24 horas desde que esos tipos se llevaron a Noelia. Las 24 horas más largas de mi vida, Sebastián. Estoy desesperado. Me he parado. El Ministerio Público, luego ahí donde se levantan las actas de las personas desaparecidas, he recorrido casi todos los hospitales, las morgues, y nada. Todo es culpa mía. Quizás yo hubiera estado con ella. Si no le hubiera hecho caso cuando me dijo que no me quería ver más, a lo mejor la podía proteger. No. No hubieras podido hacer nada. Iban por ella. Solo me llevaron a mí. Te hubieran matado. Y pues tú ya tienes mucho con lo de tu hermana. No importa, Florencia. En poco tiempo... Tu hija se convirtió en una persona importante para mí. ¿Qué más podemos hacer para encontrarla? No. Buenos días, chispitas. Te estábamos esperando. Levántate y vete. No puedo moverme. Vamos, Noelia. Si solo te di un par de toques, yo sé que tú puedes. Yo sé lo que me vas a hacer. Me vas a llevar al bosque para dispararme balas de pintura y después matarme. Bueno, pues. Igual y corres con suerte y sales viva. No puedo moverme. Y ya te dije yo que sí puedes moverte. Sí puedes. Venga, arriba. Arriba, perra. Vamos. Güey, espérate. Sigue muy débil. Dale, chasis. ¡Cállese! Camina. ¡Venga! ¡Arriba, perra! ¡Arriba! ¡Arriba! Por lo que me están diciendo, Leo no tiene ninguna prueba contundente contra Lucho. Bueno, pues eso a mí no me importa. Hasta que las cosas no se aclaren, yo no quiero que Isabel ande con él. Tú dijiste que Lucho no te daba buena espina. Exacto. Lo dijiste después de la cena en su casa. Bueno, pero acabo de hablar con José Luis y si él dice que no hay motivos para preocuparse... ¿Desde cuándo te importa tanto la opinión de José Luis? Ustedes dos se traen algo, ¿verdad? Seguro son amantes. Ay, mira, eso no tiene nada que ver. Nunca pondría un hombre por encima de mi sobrina. Pues entonces ayúdanos a buscarla. Lo primero es averiguar dónde está Lucho. Muévete. Venga, camina. Venga, más rápido. ¡Órale! ¡Móntate! ¡Que te levantes, perra! ¿Qué pasó, Noelia? No eres tan fuerte, ¿verdad? ¿Eh? ¡Corre! Te voy a dar gusto. Te voy a dar gusto. ¡Ah! La siguiente. ¡A la cara! ¡Corre! 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 Yo quiero estar donde tú estás. ¡Corre, perro! Un chaco para unir a tomar. Mi linterna es el sol, un chihuahua manjá. Yo quiero estar donde tú estás. ¡Presa preciosa! ¡Presa preciosa! ¡No! ¡No voy a ser! ¡Me da igual, yo te vuelvo a encontrar donde tú eres! ¡Luisa! 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 Hace rato que no la veo, güey. Yo creo que ya se peló. No, ni madres. Ninguna vieja se vea pelado y esta no va a ser la primera. ¿Ok? ¡Luisa! ¡Luisa! ¿Qué pasó, perra? ¿No que corrías muy rápido? ¿A dónde vas, perra? Muy pronto todo esto va a terminar. ¡No, no! ¡No! ¡Luisa, corre! ¡No! 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 ¡Eres obediente! ¡No! ¡No, hermana! ¡Luisa! 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 Por aquí ya no va a pasar la camioneta. Vamos a pasarla a pie. Vámonos. ¿Y si encontró la carretera y pidió ayuda? No. Esa vieja ya está más muerta que viva. Vamos a separarnos, ¿ok? Si la encuentras, no quiero que hagas nada. Jánina, me manda a su ubicación. Voy por la pistola que está en la guantera. Protébura, un plano lo depths. Lo musical para dos sí, no se qué puedo matar y no pasa desde otra parte de la marelos. El 11 de la mar. El 10 de la mar. El 12 de la mar. Y no se me está perdiendo eso. Gracias por ver el video.